El día de hoy dentro de Fall Guys se activaron unos nuevos desafíos en los cuales como pueden ver llevan por nombre duelo de Spartan y es que básicamente es una colaboración entre Halo y Fall Guys para poder obtener un total de 5 recompensas completando un total de 10 desafíos en esta ocasión aquí te estaré mostrando como es que puedes completar todos estos desafíos y también cuales son las recompensas empecemos hablando sobre las recompensas, como pueden ver la primera de ellas es básicamente un nombre o apodo por así decirlo el cual lleva por nombre Spartan de corazón, la segunda de las recompensas únicamente son 200 elogios para la tercera recompensa tenemos una placa de identificación que como puedes ver es el casco de Halo sin duda alguna una recompensa bastante interesante para la cuarta recompensa tenemos el estampado criatura de Ia, la verdad un estampado bastante bueno y bueno por último obviamente la mejor recompensa el casco de Michi sin duda alguna creo que esta es la mejor recompensa que vamos a poder conseguir ahora como es que vamos a poder conseguir estas recompensas, bueno básicamente haciendo los desafíos que tenemos aquí en la parte de abajo en esta ocasión empecemos hablando por los de la fila izquierda, lo primero que nos dice es que necesitamos jugar a duelo de Spartan en esta ocasión dentro de los modos de juego como pueden ver aquí tenemos activado duelo de Spartan que como pueden ver es el cuarto modo de juego y básicamente este es un modo de juego en duos, en esta ocasión en este es un modo un poco modificado lo que nos dice es busca un colega para jugar en cooperativo y usa las super bolas para eliminar a otros Spartans básicamente las super bolas son solo en esta especie como de bombas amarillas las cuales antes nada más veíamos en un único modo de juego que era una final pues bueno ahora básicamente en todos los modos de juego de duelo de Spartan tenemos estas super bolas la verdad algo bastante interesante, lo siguiente que nos dice es que necesitamos clasificarnos en cualquier ronda bueno pues únicamente juegas el modo de juego y te clasificas poco a poco en las rondas y estas poco a poco te van aumentando hasta completar el desafío lo siguiente que nos dice es que necesitamos lanzar super bolas en donde lo de Spartan aquí básicamente es lo que te digo, son básicamente esta especie como de pelotas o bombas amarillas las cuales las agarras y empiezan poco a poco como una especie de contador hasta que explotan básicamente en todos los modos de juego dentro de esta partida vas a tener esta especie de super bolas entonces por lo tanto necesitas forzosamente lanzar algunas cuantas para que te cuente para este desafío la verdad es que es algo super sencillo, no es super complicado el siguiente que nos dice es que necesitamos caer derribado por un impacto de las super bolas aquí la verdad es igualmente algo super sencillo al tener tantas super bolas dentro del modo de juego obviamente vamos a tener muchas super bolas que lanzar, nos van a lanzar muchas entonces prácticamente estos dos desafíos tanto de lanzar super bolas como el del impacto se van a poder completar solos, únicamente juega el modo de juego y podrás ir viendo como poco a poco va avanzando lo siguiente que nos dice es que necesitamos llegar a la ronda final en duelos de Spartan bueno aquí básicamente tenemos que pasar todas las rondas que son, si no mal recuerdo, un total de 3 que es básicamente la primera, por así decirlo, el primer modo después pasamos al siguiente y después creo que ya prácticamente pasamos a la final es un modo donde no hay tantos jugadores, es un modo la verdad bastante corto, bastante rápido entonces llegar a la final no es nada complicado únicamente necesitas pasar dos rondas antes para llegar a la final entonces algo bastante sencillo ahora pasemos con los desafíos o emisiones que tenemos del lado derecho aquí estas son un poco más interesantes ya que como puedes ver lo que nos dice es que necesitamos recoger el casco perdido y bueno aquí básicamente nos aparecen los modos de juego que es básicamente altura de vértigo, de puntillas, portazos, cañonazo limpio y por último hielo fino en esta ocasión son un total de 5 modos donde dentro de cada uno de los modos vamos a tener un casco escondido en esta ocasión el casco no es precisamente difícil de encontrar de hecho está bastante a la vista sin embargo debes de ser bastante observador en esta ocasión los cascos es básicamente el casco que podemos nosotros obtener como parte de las recompensas que es este gato de Michi, este casco de Michi que es básicamente el casco morado de Halo bueno pues en este se encuentra uno dentro de todos los modos de juego hay algunos que son un poco más sencillos de conseguir, unos un poco más complicados pero bueno básicamente esto es lo que tienes que hacer en cada uno de los modos de juego tienes que buscar este casco lo interesante aquí también es que necesitas obviamente tener la suerte de que te toquen los modos de juego que hay ocasiones en las cuales tarda un poco y a veces se vuelve un poco repetitivo sin embargo en cuanto te toque básicamente lo que tienes que hacer es eso buscar el casco perdido que se encuentra dentro de ese mapa y pues bueno una vez que vayas consiguiendo los 5 pues básicamente ya tendrías completado todos estos desafíos y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video